¡Oh, pobre Guavariante! Bien, pues como todos ustedes han podido oír, ver, comentar, incluso le hemos dado un repaso a la primera parte de la Semana Mayor de Bujalance. La Semana Mayor de esta Semana Santa de luz y de oración. Bueno, para hablar de esta segunda parte, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, tenemos un ramillete de cofrades de Bujalance sentados con nosotros en este sitio, que es una auténtica maravilla y sobre todo teniendo detrás, como tengo, a Padre Jesús Nazareno y a su bendita Madre allí al fondo y al Crucificado de la Buena Muerte. Bueno, pues para hablar de toda esa Semana Santa tenemos un hermano en San Francisco, un hermano franciscano al igual que yo, de Cofradía Franciscana, de Veracruz, el tesorero de la Hermandad de Veracruz, de Bujalance, José Escamilla. Paz y bien, hermano. Igualmente, paz y bien. Después tenemos una persona que tiene una responsabilidad, pero también tiene un honor tremendo. Ella va por las calles de Bujalance a Padre Jesús. Corazón, alma y sentimiento de un pueblo. Él es Manuel Martínez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias y me emocionan tus palabras. Y después tenemos a una persona que es todo corazón. Del ratito que lo llevo oyendo y viendo aquí en Bujalance, el ratito que he compartido con él es todo corazón, todo nervio, todo amor y todo gofradía, que es para los que estamos aquí. Él es Antonio Ortega, presidente de la Hermandad de la Buena Muerte. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Y no puede haber pasión, muerte, si lo más importante que pueda tener un cristiano, que crea, que sienta, que viva en Cofradía, no puede haber pasión y muerte, sería absurdo, sin creer en lo más importante, que es la resurrección. Y Bujalance tiene su Hermandad del Rosuditado. Y es una señora, una mujer, quien preside la Hermandad del Rosuditado de Bujalance. Toñi Martínez, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No puede haber Semana Santa, no puede existir esa pasión y esa muerte sin la alegría de la resurrección. ¿Verdad, Toñi? Sin alegría no hay pasión. Y para nosotros, para nuestra Cofradía y para el pueblo, la alegría es importantísima. Es la alegría de la resurrección y es la vocación de nuestra Virgen, Virgen de la Alegría. ¿Tú sientes que el pueblo se vuelve alegría después de la seriedad de estos ilustres caballeros que están sentados ahora contigo, Toñi? Por supuesto, el domingo de resurrección es un domingo de alegría. Siempre he dicho que no hay domingo de resurrección sin sol, pero llevamos dos años que nos están engañando. No han quitado el sol de estos dos últimos años. Pero eso es increíble cuando pasa la Semana Santa, el domingo de resurrección, es todo luz, todo sol y la resurrección y la alegría en la calle. En tu voz y en tu cara, en esa cara de felicidad se te nota la alegría de la resurrección, Toñi. Después hablaremos del resucitado. De acuerdo. Veracruz, oración en el huerto, arrancas en Getsemaní, creo que uno de los pasajes evangélicos más duros y más aterradores, cuando Jesús se encuentra ante sí mismo y tiene el momento durísimo de aceptar y de ver todo lo que le va a pasar y acabas en la expiración de la Veracruz, de la única cruz que porta al Señor, la que le conduce al Golgotha. Es un ejemplo, la Semana Santa es un alance para ver y conocer la pasión y muerte, hermano mayor, el tesorero. Sí, sí, es un ejemplo y no solamente de la cofradía de la Veracruz, sino de todas las demás, ¿no? Sí, sí. Entonces, hablando de la cofradía de la Veracruz, pues nuestra salida lo hace una cruz con el sudario, que es la Santa Veracruz. Y inmediatamente sale lo que es la oración en el huerto, cuando esos momentos duros en los que Cristo está sudando sangre, está ante su destino, ¿no? Ante su destino, incierto para él, pero es Dios, ¿no? Y aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que quieras tú, ¿no? Entonces, en esos momentos, sale el paso y el pueblo se abre, porque en la plaza de la Santa Cruz, una plaza no muy grande, claro, se llena a rebosar, ¿no? Y entonces está deseando el pueblo que se abran las puertas para que se haga el Cristo, ¿no? Este Cristo, pues, es llevado a Costal, por jóvenes costaleros, porque es una cofradía que saca cuatro pasos. Es complicado esta cofradía, ¿no? El sacarla, ponerla a la calle. Y inmediatamente después sale la imponencia de un Cristo rescatado, ¿no? Y luego, pues, claro, después Nuestra Señora, la Virgen de la Esperanza, bajo palio, un palio bastante grande, se dice que es de lo más grande de la provincia de Córdoba, como paso de palio, ¿no? Y entonces, es una muestra de lo que es la pasión, el padecimiento, como Cristo, desde ese momento en el huerto, cuando es amarrado, que se hace ahí una cosa singular, que si no, luego lo hablamos, que es el padecimiento. Bueno, cuéntamelo. Bueno, pues, esto, al principio del siglo y después, posterior a la… cuando se reconstruyó la… se rehizó la cofradía, que este año hemos cumplido 60 años de la refundación de la cofradía, con varios actos bastante importantes, pues, se recuperó lo que se hacía antiguamente, que era el padecimiento. Salían los apóstoles con… bueno, aquí eran con la cara descubierta, pero tenían sus pelucas y salían así, ¿no? Y desde el 2001 se recuperó esa tradición del prendimiento. A la salida hay un balcón frente a la ermita y ahí, pues, está Judas, el sacerdote, y se representa lo que es el prendimiento. Luego bajan al pie al Cristo, se suben encima del paso, un romano, que con eso colaboraba, uno colabora con los altos imperios romanos, y se hace el prendimiento al redoble de tambor, se le amarga la mano al rescatado, y Judas, que está encima del paso, enseñando la bolsa de que ha vendido a Jesús. Esos momentos, pues, son muy tensos, ¿no?, porque en el redoble de los tambores de los romanos, con las lanzas y el Cristo, ¿no?, tiene una plasticidad y una emoción también fuerte, ¿no? ¿La figura del juda es alguien del pueblo que la representa? Y una pregunta sin que nos oiga nadie, yo creo que a todos os costará mucho trabajo encontrar Judas, ¿no? No, no, ninguno, 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 ninguno. ¿Habéis pasado alguno de vosotros por Judas? Claro, claro. Ah, ¿habéis sido Judas? Bueno, 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 bueno. Que no hay problema, no, de momento, ¿no? Dice la tradición popular que un día por unas calles de Jerusalén caminó, un hombre al que llevaban Jesús el Nazareno y que fue condonado y llevado al Gólgota. ¿En Bujalance también camina nuestro Padre Jesús? En Bujalance nuestro Padre Jesús, pues, bueno, ya sabemos, yo me siento muy halagado por todo lo que había empezado hablando desde que tú hiciste con nuestra alcaldesa Elena. El Nazareno, por supuesto, es algo muy especial, ¿no? Es algo muy especial desde la época aquella, porque todos los nazarenos de la zona pues cogieron mucho empuje, mucho arranque, mucha fuerza, ¿no? Yo creo que son las grandes avocaciones de toda Andalucía. Pues sí, correcto. Por eso yo siempre también lo digo, que no es mérito nuestro, el mérito nuestro es mantener esta ilusión, mantener esta fe y que sigan las cosas saliendo y funcionando lo mejor posible por bien de este santísimo Cristo que lo tengo aquí al lado, mi Virgen de los valores que la tengo detrás, y por supuesto por Bujalance que lo adora, ¿no? Habéis llevado un golpe fuerte, ¿no? Muy fuerte. Con el tema de la ermita. Muy fuerte. Yo digo muchas veces también, y no me canso de decirlo, una frase que decía Mario López sobre la Semana Santa de Bujalance, y cuando hablaba de la salida de Padre Jesús, esa bajada de esa ermita, decía que era el máximo exponente de la Semana Santa de Bujalance, ¿no? La verdad que para poder entender, interpretar, opinar de esa salida de Padre Jesús de la calzada, de esa bajada repleta de nazarenos por ambas filas, el bullicio, no se cabe, desde que no se ha acostado al que se levanta, el que es gente que viene de toda España, bueno, por supuesto Bujalanceña, emigrados, no ves si tal, que vienen y serían nada más incluso, es una cosa muy grande, ¿no? Y entonces, repito, hay que vivirlo para poder entenderlo, ¿no? Bueno, ¿qué significa el Imperio Romano para Bujalance y para la cofradía de nuestro Padre Jesús? Pues, hablamos por historia, para la cofradía de nuestro Padre Jesús significa que nació allí, que se fundó allí, su presidente, yo he sido romano mucho tiempo, mi familia ha estado muy vinculada a los romanos, mi hermano es teniente del banderado de los romanos, y bueno, toda mi familia ha estado muy unida a los romanos personalmente, y como digo, la cofradía nació allí, ¿no? Y, por supuesto, desde siempre ha acompañado el Imperio Romano a nuestro Padre Jesús, porque nuestro Padre Jesús sin el Imperio Romano no sería nuestro Padre Jesús ni el Imperio Romano sin nuestro Padre Jesús sería el Imperio Romano, eso lo digo yo y lo dicen ellos, seguro. Por lo tanto, por ahí, por la parte que nos corresponde es esa, ¿no? Y a nivel general, el Imperio Romano en Bujalance es algo más, es algo más de lo que también se puede pensar, si no lo ha vivido, si no lo ha vestido de romano, si no ha estado una Semana Santa viendo ese colorido. Se ha podido estar, por ejemplo, una banda que tiene que estar muy bien, muy bien, muy bien, ha tenido etapas como todo, que está mejor, que está peor, ahora está, por cierto, muy bien, pero han aguantado, han aguantado, y para Bujalance sin los romanos, ya digo, la Semana Santa no sería la misma, ni muchísimo menos. ¿Salen los romanos casi todos los días? Sí, salen todos los días, menos el martes santo, y el miércoles en el Vía Cruz y que no sale ninguna hermandad, que en el santo Vía Cruz y no sale hermandad, es un tambor ronco. Sí, soy muy aficionado en determinadas zonas de Córdoba al tambor ronco, precisamente. Es un tambor fúnebre, es un tambor que suena, bueno, a recogimiento. Los romanos cuando salen a la calle van escoltando, van alrededor del paso. Sí, los romanos han tenido varias etapas, pero vamos, hablamos de la última, que tampoco varía mucho de las demás. Detrás de la Cruz de Guía, o en este caso nuestra cofradía que no lleva Cruz de Guía, es una cosa muy neutra, aunque la llevará algún día, en el estandarte van los trece castadores, después van los pasos y ella entre los dos pasos, bueno, dos o tres, en este caso, normalmente entre dos, claro, aunque tengan tres, no pudieran entre tres, entre los dos pasos nuestros, concretamente, van todo el Imperio Romano, todo el Imperio Romano, o sea, menos los castadores que van delante delante del principio, los demás van todos juntos. La escuadra de mandos, de alguna forma, la banda, los lanceros, todo. ¿Qué momento te quedas como antiguo romano, como devoto, como presidente de nuestro Padre Jesús? Son muchos, son muchos, pero ahora me acordaría de mi hermano que murió 130 vandenado. ¿Y tú dónde le dirías a la gente que no se perdiera jamás a nuestro Padre Jesús? La bajada de la calzada, está claro. En cualquier momento, Padre Jesús impone y gusta, pero la bajada de Padre Jesús, y como calle en particular mía, calle que le tengo mucho cariño y calle que me dice mucho, no sé si he aceptado equivocadamente, es la calle Trascastillo. ¿Por qué? No sé. Aparte, porque son todos los hermanos cofrades, no sé si influirá, pero porque sí, porque esa calle a mí me dice mucho. Cuando se ha dicho de cambiar recorrido por circunstancias y porque las cofradías tienen que entrar y cambiar el recorrido, yo siempre he luchado porque esa calle no se quite. Porque quizás tenga ahí un sabor. Para mí tiene un sabor especial, esa bajada de la plaza Juan Díaz del Moral, y después de Trascastillo, y por supuesto luego sí que ya sea la catedral de la Campiña, y va siguiendo, y ya que seguimos, ¿no? Pero ese momento me gusta, y por supuesto la bajada, es que la bajada, como lo dice todo el mundo, pues tampoco no hace falta que lo diga yo, esa bajada y ese encuentro final del patín del Padre Jesús con su Santísima Madre, la Virgen de los Dolores, ese ambiente que hay, esos portadores unos y otros, cómo se funden, cómo son todos a una, ahora estamos haciéndolo aquí en San Francisco, agradecidos a todas estas hermandades que nos han acogido. Sí, porque desde el año pasado estáis saliendo aquí, ¿no? Sí, la primera no salimos, la primera no salimos precisamente, la que tenemos que hacer y el año pasado sí salimos allá, y fue muy grande, muy espectacular, y además hicimos lógicamente parte del recorrido inédito y no puede imaginar esas calles nuevas que en su vida han visto pasar al Padre Jesús, el sentimiento que manifestaron y cómo lo vivieron. Antonio, tenemos ahí al Cristo, tenemos el Señor de la Buena Muerte, tiene unas connotaciones especiales para vosotros, ¿verdad? Yo te empezaría diciendo que la cofradía nace en 1648, mi antecesor, el presidente antecesor, hizo unas investigaciones y salía, se denominaba la Virgen de las Angustias, entonces no salía con Cristo, salía solamente esa. Tenía una cincelada preciosa, eso desapareció toda la Guerra Civil, bien, y a partir de 1948, no me hagan mucho caso para los datos, porque las fechas me pierdo, hay un señor particular, que es el Lora Coca, que adquiere la imagen de la Virgen de la Soledad, te hablo para que sepas un poco la historia. Es la primera, que la compra un escultor o un imaginero, Ruiz de Olmos, y empieza a salir la Virgen de la Soledad sola, en procesión. En 1965, más o menos, hay otra señora particular, que es doña Elisa González de Canales, que adquiere un Cristo de Castillo de la Truchy, ¿en el 65? En el 65. Según Antonio Castillo, ya estaba retirado en el 65. Bueno, pero es cuando las quiere. ¿Estaría el Cristo en otro lado? Es cuando las quiere, por lo menos. Es cuando las quiere. Eso es lo que nos cuenta. ¿Tenéis datos de que el Cristo llega a Bujalance y a vuestra hermandad en el 65? No, en esa fecha no estaba constituida la hermandad. No estaba constituida. No estaba constituida la hermandad. Entonces, el Cristo salía, en las andas de las que ha visto ahí, salía atendido, y la Virgen de la Soledad detrás. Entonces, no estaba constituida la cofradía y había las mujeres de Mantilla y los porteadores de la Virgen de la Soledad y los del Cristo de la Buena Muerte. A medida que fuimos avanzando, pues, nos unificamos y hacemos una cofradía. Esa cofradía, pues, llevaría aproximadamente desde los años 80, no te puede decir exactamente, y tiene, pues, la singularidad de que en el año 2000, si mal no recuerdo, un escultor de Bujalance, Francisco López Canales, pues, dona el Cristo yacente al ayuntamiento, que el ayuntamiento, como ya estaba constituida la cofradía, nos lo dona a nosotros. Entonces, esta cofradía nuestra sale en tres pasos. El crucificado. El primero sale en el Cristo, evidentemente, el yacente. Y la Virgen de la Soledad. Y la Virgen de la Soledad. Bien, a mí me gustaría que en este ratito que los compañeros técnicos nos van a dejar que charlemos y demás, habláramos de qué diferenciáis vosotros o qué diferencias singulares notáis por qué los cofrades nos movemos. Yo no he encontrado jamás un cofrade que no vea, ya sea en redes sociales, en internet, en películas, en DVD, en vídeo, vea otra Semana Santa de otro lado. Creo que el cofrade siempre tiene que estar rodeado de Semana Santa por todos lados. ¿Qué singularidades, qué notáis vosotros que dais en Bujalance a la Semana Santa que no encontremos en otros lados? Yo me gustaría un poco que charláramos por ahí, ¿no? ¿Qué singularidades especiales creéis que tenéis? Evidentemente, el Imperio Romano es algo que está ahí y que es una singularidad especial en Bujalance, ¿no? Pero, ¿qué pensáis vosotros que en un momento determinado os distingue de otras semanas? Hombre, yo creo que una de las principales, tú lo acabas de decir, el Imperio Romano, que en la mayoría de las localidades no existe, ¿no? Y luego lo que es cada cofradía pues tiene su indesincrasia, su singularidad y yo quizás he contado antes lo que se hace en la Veracruz, que es lo del prendimiento, que se recuperó de lo que se hacía antes, que nos ayudó a recuperarlo el poeta Mario López, que para descanse pues nos investigó y averiguó todo lo que se decía en ese prendimiento y eso es quizás lo más destacado de nuestra cofradía, también el hecho en el que no todos los pasos van a hombros ni todos van a costar, y en el que unos van hombres y otros van mujeres. Tenemos quizás una mezcla, porque el paso de la oración en el huerto lo llevan jóvenes a costar. El del rescatado es un trono con brazos largos Sí, tipo malagueño. Exactamente y lo llevan mujeres pero van mujeres entunicadas entunicadas con los colores de... no los propios que llevamos en la cofradía de la Veracruz que es blanco y verde aquí en Bujarance sino ellos con el color blanco y morado asemeando al Cristo al rescatado que llevan y luego el paso de la Virgen que también ha costado. Ya no ha llevado por tantos jóvenes quizás por gente más mayor que ya lleva muchos años siendo costalero una cuadrilla ya hecha muy afianzada y que el capatá lo lleva con los ojos cerrados vaya porque eso es una cofradía en la que hay una variedad ¿no? Y también el hecho de que el paso de la Virgen es espectacular salir porque ya he dicho que es muy grande y salen salen de rodillas las costaleras y no caben todos de rodillas en la mitad de la cuadrilla así que es un esfuerzo bastante grande. Y tú si si yo viniera este año en Semana Santa Tavo Jalance donde me dirías que me dirías que no me perdiera pues la salida no hay que perderse la de Veracruz la de Veracruz la salida y el prendimiento eso es muy subgénero y el prendimiento ¿no? Yo no intentes convencerme que sea juda hermano no te voy a dejar puesto no caray sabía yo el fervor que se detenía en Valencia aguda no y luego la entrada también un sitio donde pasa muy solemne es por aquí delante de San Francisco y toda esta calle ancha de Palomino que es la carrera oficial en la que bueno se supone se supone no que todos los casteleros los capatazes el imperio romano que acompaña a las bandas pues son el resto ¿no? porque aquí es donde se agolpa todo el pueblo ¿no? y el palco de autoridades en el que está pues toda la autoridad para vosotros a ti te tengo muy callada en la esquina difícil difícil ¿qué le diría a la gente que no se puede perder en Gojanse? ¿de mi domingo o de todo? ¿de todo? uff de todo necesito más rato que el que me va a dar pues venga hazlo rápido ellos ya han hablado mucho ellos ya han hablado mucho bueno pues yo empiezo con el Viernes de Dolores entonces yo te voy a hacer un paseíto por toda la Semana Santa el Viernes de Dolores salen los romanos van visitando la iglesia llevan pocos años haciéndolo pero pero es impresionante porque ya nos metemos en Semana Santa el Domingo de Ramos está la borriquita que que hay que verla porque es un grupo de costalera la que lo llevan y la borriquita es amor en la calle y por supuesto los romanos es la primera procesión que hacen y están relucientes relucientes el martes no tenemos romanos pero tenemos al gran poder que que eso es cosa seria entonces eso es devoción eso es fervor el miércoles toca oración y recogimiento y nos preparamos para para el jueves y también hay que verlo el jueves ya nos vamos allí a nuestro llanete de la Santa Cruz y ya entramos de lleno en la Semana Santa y eso no se puede perder ya entramos y llegamos de la Veracruz nos vamos a la madrugada y nuestro Padre Jesús nos sigue recogiendo y nos sigue llevando y cuando llegamos al Viernes Santo por la noche ya llegamos cansados llegamos que no podemos más pero con el corazón así de grande y ¿qué podemos ver cuando sale cuando sale el Cristo de la Buena Muerte cuando sale la soledad eso es eso es impresionante eso es sentimiento puro y cuando lo entramos y ya llegamos al Domingo de Resurresión Alegría ya el sábado tenemos un poquito de relaj para prepararnos para la alegría y el Domingo de Resurresión pues ya suenan las campanas y sale el Resucitado y sale la Virgen de la Alegría y aquí ya se acaban las penas y para recordarnos tenemos el Sábado siguiente yo creo que he hecho un resumen fantástico pero rápido y bien bien hecho y fantástico me estoy dando cuenta que en Bujalance los que realmente trabajan son los romanos el imperio romano bueno bueno ¿cómo que bueno? tampoco que pasarse trabaja el rato de la procesión el rato de la procesión bueno el resto son las juntas de gobierno igual que en todos lados a nivel de banda tiene mucho ensayo muchas noches de frío de calor eso es de verdad yo también quisiera aportar algo aprovechando que la mañana se le ha olvidado sin mala fe por supuesto una hombre viviendo los colores que el año ya lo sé que no va con segunda el año no sé que quiere aprovechar a Toñi no digas por hoy cada volante cada cosa cada paso todo el balance es que es pura pura pasión pura Semana Santa de hecho por eso el carácter de interés de bien de interés cultural andaluz nacional andaluz por eso pero por ejemplo una cosa muy curiosa en Santa y la autónica en particular es que a partir del año 90 pues la Virgen de los Dolores que vivimos muy solas empezó a evolucionar mucho pero bueno un grupo de gente que empezó a bueno a ser cárter y de alguna forma poco a poco fueron haciendo ya los dientes túnicas fueron evolucionando y hoy día podemos decir que viviendo los dolores pues no solamente lleva más de 100 portadores sino que además ha tenido 15 o 18 o 20 años no me acuerdo ahora mismo de los 27 hasta los 1000 no sé su banda propia incluso la cantidad de nazarenos que lleva lleva más nazarenos por ejemplo que incluso Padre Jesús en una cofradía no había nombrados comparados con otras y bueno muchísima devoción y mucha gente detrás y luego otra cosa muy curiosa que hay es que por ejemplo la gente que va en nuestra cofradía en el Parque Jesús como la Virgen de los Dolores es gente que mucho sí pero otra gran parte o una gran parte pues al mundo no lo ves por la iglesia pero es una gente muy especial que vive en su Semana Santa y su pasión su deducción como algo especial pero mira a su manera pero es verdad cada vez está cambiando más por suerte se va haciendo más los cultos el esfuerzo de todo de la educación de cofradía y las distintas cofradías vamos haciendo más que la gente se vaya viendo que esto no es solamente unos ensayos y tu estación de penitencia que es mucho más pero bueno es una gente muy diferente muy diferente una gran parte común porque pasa como si hablamos de ser cofrade bueno pues yo soy cofrade prácticamente de todas pero bueno cada uno tiene su punto fuerte Antonio como punto final ¿tú crees que tus convecinos participan de la Semana Santa? ¿son activos? sin lugar a duda lo que pasa es que en todos los pueblos evidentemente hay siempre un grupo de personas si tenéis capitales de provincia cerca es más duro todavía más duro y aparte de que siempre somos en todos los pueblos pasa como en todo hay un grupo de personas sería muy difícil de cuantificar 300 o 400 que son los que estamos inmersos en todas y es verdad como decía Manolo que todos somos cofradas de todas pero sin lugar a dudas yo que ya voy teniendo unos años yo me quedo admirado me quedo admirado del sentimiento y de algunas personas que están fuera de buen balance que vienen para la Semana Santa como una cosa excepcional porque tienen que venir porque tienen que venir cada uno con su devoción unos a nuestro Padre Jesús otros a la Virgen lo que quieras pero la gente viene hay personas mayores que vienen y cada cofradía pues está siempre haciendo con toda su mejor iniciativa haciendo cositas para que se incentive hay una cosa que yo quería destacar un poquillo de la nuestra que el sábado de Dolores nosotros hacemos el descendimiento del Cristo de donde está en el altar al paso entonces eso lo hacíamos siempre muy solemnemente evidentemente como lo puede ser de otra manera pero llevamos ya un año o dos que lo hemos hecho nos entunicamos sin capirote y lo hacemos muy solemne tenemos la colaboración de mi amigo Carazo que lo organiza se apagan las luces se hace el besapié evidentemente es el día que aprovechamos para entregar las medallas a las nuevas cofrades que se van haciendo poquito a poco cada vez más somos una cofradía pequeña pero sí quería resaltar yo lo del descendimiento porque tratamos de darle a eso a ese acto una mayor una mayor solemnidad dentro del máximo que le estamos poniendo yo voy a en el lenguaje que estamos hablando hay un debate tremendo en las capitales de provincias como Sevilla con la propia Córdoba con Jerez con Málaga grandes semanas santas donde se nota que hay que incentivar más a que el hermano acuda a los cultos de reglas de las hermandades que acudan a los quinarios acudan a los tridus porque ahí sí se nota lo que tú decías antes que se participa en la parte la memoria de la salida procesional pero se participa menos en lo que son las reglas de la hermandad que obligan a un cumplimiento y con respecto a la gente que trabaja en las cofradías os puedo asegurar que las cofradías de esas capitales que he nombrado pues pueden tener 18, 19, 20 miembros en una junta de gobierno al final trabajan los 4 o 5 de siempre en todas en Budalansi donde queráis llevarlo es decir que eso eso va interno e intrínseco al ser humano bueno pues para mí ha sido un placer charlar un ratito a vosotros contar mi momento de resucitar se nos ha quedado se nos ha quedado pues que no se quede la resurrección pues la resurrección nunca se puede quedar no, no, nada en un minuto lo digo es invitar al domingo de resurrección pero invitar desde la misa desde la misa que es a las 11 de la mañana que es una misa de gloria cantada por el coro de la hermandad de San Isidro con lo cual ya salimos pues completamente contentos la salida es muy emotiva las campanas las campanas tocando la plaza de Santa Ana llena de personas van los niños llevan campanitas anunciando la resurrección entonces es un momento muy emotivo para ver es muy bonito la procesión es muy cortita y tiene de bueno que cuando acaba está nuestra plaza de los naranjos para tomar una cervecita y para comer estupendo o sea que pueden pasar el domingo completo en Bucalán la gastronomía es muy importante la semana santa sin duda que le podemos recomendar a la gente hombre la palmaquina y la patata rellena el jueves hasta las 12 de la noche el viernes salto vamos a comer bacalao pero bueno hay una comida y unos dulces exquisitos en Bucalán yo lo que quiero decir también que ha salido poco porque he caído ahora mismo que en lo de las tres caídas y es verdad que ya está en poco tiempo y tantas cosas cuéntanos que pasa lo de las tres caídas la tres caídas es una cosa muy simple y muy importante a la vez es una costumbre de tradición de por vida de siempre de cuando Padre Jesús sube ya camino del Calvario donde está su ermita donde va a pasar el resto del año y tal pues hay unas tres caídas tres caídas típicas tres caídas que corresponden están señaladas están señaladas con su piedra entonces hay una caída muy espectacular de Padre Jesús lo ensayan muy bien los portadores y la verdad que es muy emotivo también también es una cosa que hay que reflejar son tantas cosas como digo que no duele de tiempo de si hablamos de fechas de datos de historia de cuándo la cofradía de si más antiguo más moderna y tanto que hablar más que eso eso lo tenemos que dejar para otro programa estaríamos hablando toda la tarde exactamente pues nos emplazamos el año que viene y regalamos un voltín de la cofradía muchísimas gracias la historia de la cofradía durante el año y nos emplazamos y el año que viene por esta fecha hablamos de las historias de nuestro Padre Jesús de la Veracruz de la Buena Muerte y por supuesto resucitaremos con Toñi una vez más si ella nos lo permite gracias porque hace un placer tremendo charlar con vosotros de la cofradía y además cuando se habla de lo que nos gusta se va al tiempo rápido se va al tiempo muy rápido somos cofrades y un cofrade se puede llevar hablando de la cofradía una vida entera desde que nace nosotros nos juntamos y nos ponemos a hablar de eso vamos a hablar de otra cosa nos vamos unos segundos a unos consejos publicitarios y enseguida volvemos ya con la Semana Santa Chica que es el final y la cumbre de esta Semana Mayor de Bujalance ¡Oh pobre Guavariante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!